Antes Con conocimiento del Ministerio del Interior Información y recompensa Para aquel que denuncie Por ejemplo el robo de motor En una caleta pesquera También Adicionalmente Petroecuador Pidió la formación de una comisión Para analizar la flexibilización de horarios En abastecimiento y distribución De combustible pesquero Que es algo que les preocupa Incluido la posibilidad de modificar Cupos si es que eso Así se determina técnicamente Una auditoría para el tema De los DMS Para establecer Su correcto funcionamiento Si no se tomarán las decisiones que sean pertinentes